La policía ha comenzado La policía ha tomado acción El gobernador se retira El gobernador de la provincia de Jujuy Se retira así de la ciudad de Jailo Pindado Así se manejan los funcionarios de la provincia Con esa violencia Empujando a los que somos medios de comunicación Así se manejan los funcionarios de la provincia Ahí lo vemos al gobernador yéndose Lo vemos al gobernador yéndose A toda velocidad Por lo visto la policía Lo ha recubierto para que se base Ese es el funcionario El funcionario que me ha Miren, miren, miren Cómo se manejan los funcionarios Por favor, maestro Así también se maneja la policía Cómo se maneja, ustedes lo ven Miren al funcionario Quien ha pegado Miren cómo ha Miren, miren, miren Así se va Así se va la delegación del gobierno de la provincia De la ciudad de Jailo Pindado Con la complicidad de la policía Como podemos ver Acá en la ciudad de Jailo Pindado La policía comienza a motorizarse A moverse para Recuardar Supuestamente Ahora al señor intendente De la ciudad de Jailo Pindado Quien está Aquí Y ahí vemos Que también Ha puesto la seguridad privada De la municipalidad de Jailo Pindado Como podemos ver Acá ha comenzado Digamos Un Han armado un basado De personal De la municipalidad de Jailo Pindado Para recuardar Al intendente de la ciudad de Jailo Pindado Acá la policía Ha sido cómplice De la violencia Que han ejercido Los funcionarios de la provincia Y acá vemos Como la policía llega Como podemos ver Se ha complicado todo Se ha Por la violencia institucional Que ha ejercido El gobernador De la provincia de Jujuy Quien ha violentado Ustedes mismos Lo han visto Los funcionarios De la provincia Como se dirigen Así Han recibido El gobernador A los medios De comunicación Como ha sido La violencia Que han ejercido Estos Deudos Gobierno De la provincia 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 Gracias.